Buenas noches amigos, mi nombre es William Cruz, algunos quizás ya me conocen, ya me han escuchado, ya me han visto en las redes. Con Conta Portable estamos haciendo esto en coordinación con Motubes para que nos brinde un espacio dentro de la universidad con el objetivo principal que los estudiantes complementen el aprendizaje con el conocimiento de un software, de cómo manejar un software de contabilidad. Porque, bueno, en la experiencia, cuando nosotros estamos estudiando la carrera, nos hacen de que descarguemos un software, que busquemos un software gratuito de licencia GNU, que veamos cómo funcionen y lo pasemos a exponer. Ok, está bien el aprendizaje, pero no es un software que nosotros vamos a poder utilizar para poder nosotros ya cuando salimos de la universidad, para poder utilizar con nuestros clientes o en el trabajo donde vamos a laborar. Entonces, la mayoría de estudiantes salen con esa deficiencia. Primero, si no se dedican a buscar un software que sea local, lo que utilizan, la principal herramienta que utilizan es Excel. Y Excel tiene muchas deficiencias, a pesar de que es una herramienta indispensable para nosotros los contadores, pero no podemos llevar contabilidad ahí. Entonces, nosotros nos dimos cuenta con Ernesto de que bastantes profesionales llevan su contabilidad en Excel, haciendo fórmulas para... Siempre tenemos esta deficiencia de conocer un software de contabilidad que sea local y que lo podamos utilizar de forma gratuita. Este, nuestro software de contaportable lo podemos usar de forma gratuita solamente con una limitación, que no podríamos ponerle el nombre de la empresa. Pero podemos nosotros usar todas las funciones de todos los módulos. Entonces, es una herramienta que como estudiante me serviría a mí para hacer un ejercicio. Cuando nos dan un ejercicio de hacer contabilidad, un cierre, un ejercicio completo contable, podemos utilizar esta herramienta gratuita y ir agarrando experiencia en cómo funciona un software de contabilidad. Entonces, ese es el objetivo principal y en coordinación como tú es, hemos desarrollado este taller. Les comparto un poco de la historia del contaportable. Bien, hace aproximadamente, bueno, ya perdí la cuenta, hace unos 15 años, 18 años, yo trabajaba como contador, ya usaba contaportable, porque ese es un sistema, digamos, que yo desarrollé para poder llevar mis propias contabilidades. Y eso hizo, digamos, que fuera fácil de usar el sistema, porque, obviamente, si yo lo tenía que usar, siempre yo trataba de que fuera fácil y rápido para digitar. Entonces, ustedes en contaportable no van a tener, digamos, un sistema tan complicado, con un montón de funciones que a veces no se ocupan, sino con lo esencial para trabajar. Y así es como yo ese sistema que desarrollé en un inicio, véase mía, pequeña, ¿verdad? El sistema lo he ido mejorando y transformando hasta lo que ha llegado a ser ahora contaportable. La idea detrás de contaportable es que ustedes puedan bajarlo, que sea fácil de instalar, que corra en equipos de bajos recursos, si bien el sistema no es nube, porque ustedes lo bajan y lo instalan en su disco duro, pueden transportar la información. Esto es porque es un sistema nube, o sea que hay varios en el mercado, y los sistemas nube, pues, tienen la particularidad que usted tiene que pagar mensualmente. Así que, bueno, pero también hay que pagar mensualmente una cantidad. Vamos a hacer entonces lo que es la descarga del sistema. Voy a compartir ahorita la pantalla. Necesito que vayan a su navegador, ¿verdad? Abran lo que tengan Chrome, Firefox. Bien, vamos al navegador y voy a necesitar que entren a la dirección de la mentoría contable. Recuerden que el software es contaportable, pero este taller realmente lo está organizando en mentoría contable, que es, digamos, la empresa o el organismo que hemos utilizado para realizar las capacitaciones del software. William es el creador de la mentoría contable. La mentoría contable no es esto que estamos desarrollando ahorita, sino que es algo más elaborado en la cual se van a dar algunos conceptos principales de lo que es la contabilidad, básicos, ¿verdad? De la contabilidad que ustedes pueden aplicar a través del software. Bien, solo deman unos minutos. Quiero ver si puedo. Ah, ya, eso es lo que pasa. Ok, bien. Pueden, ¿están viendo ahí la pantalla? Confirmame, William. Sí, estamos viendo ahí, están buscando la mentoría contable. Excelente. Bien. Entonces, pueden entrar aquí ahorita a la página web. Y mentoría contable punto com tienen que entrar. En esta mentoría ustedes van a, en esta página van a encontrar este enlace que dice taller de software contable. Y al entrar ahí, al final está el instalador del sistema. Aquí ustedes pueden leer toda la información, pueden ver el video que William nos ha preparado. Lo hacen después, porque ahorita vamos a enfocarnos en descargar el sistema e instalarlo. Creo que está al final, ¿verdad, William? Sí, aquí está. Sí, hasta el final está. Está al final donde dice descarga del software desde aquí. El sistema, por supuesto, lo vamos a poder descargar ahorita gratuitamente. Luego, el día que lleguen allá al taller de software contable, allá yo voy a estar y les voy a anotar sus datos y les vamos a generar la licencia previo a haber pagado. Porque estamos tratando de que los que asistan al taller de software contable sean los que realmente reciban la licencia. Entonces, le damos clic aquí. Y, por favor, recuerden que tienen, tienen el, le damos clic y nos va a llevar a otra página, que es el Drive de Google, donde se almacena el sistema. Esto es importante porque el sistema, si fuera que tuviera virus, Google nunca nos dejaría alojar eso ahí. Entonces, pierdan, eh, pierdan la desconfianza de, de bajar el sistema porque, eh, no tiene ningún virus. Si no, no lo podríamos poner ahí. Entonces, eh, lo vénse en su cuenta de Google Drive y lo pueden también almacenar en su Drive. Bien. Ahorita yo lo voy a bajar a mi, a mi computadora. Simplemente le doy guardar aquí. Como ya lo había bajado el sábado pasado, me dice que lo reemplace. A ustedes no les va a decir eso. Eh, simplemente lo descargan. Vamos, ya bajó. Entonces vamos a ejecutar ahorita el archivo que bajamos. Puede que cuando ustedes hagan esto, a mí no me salió. Pero puede que cuando ustedes hagan esto, les, les pida, eh, les salga ahí algún mensaje de que no se puede instalar este software porque es peligroso. Eh, depende de la versión de Windows que tengan y el, o el antivirus que tengan, puede que les salga un mensaje así. Si, simplemente traten de darle continuar de alguna manera. Nosotros tenemos ahí algunas guías donde les podemos ayudar qué hacer. Porque a veces el Windows nos bloquea el sistema. No es porque tenga virus. Ustedes le pueden pasar un antivirus, lo pueden enviar de muestra a algunas de las casas de antivirus y van a ver que no tienen ningún problema. Pero por default, el Windows trabaja así, de que advierte de que puede ser peligroso. Bajar ejecutable de internet es peligroso porque ahí están todos los virus. Sin embargo, cuando hay alguien detrás del ejecutable, alguien que lo respalda, pues, eh, tendríamos nosotros que, que responder ante cualquier problema. Así que no se preocupen, bájenlo, denle en continuar. Cualquier mensaje que les muestre, denle en continuar. Bien, listo. Hemos bajado el ejecutable y vamos a instalarlo. Lo primero que hay que explicar en esta parte, eh, y, eh, recuerdo, les recuerdo a los que están en Facebook Live, si pueden entrar a Zoom, para que puedan ver la pantalla. Esta parte que les voy a explicar ahorita es bien importante porque en Contra Portable no se instalan, eh, no se instala el software como un todo. Sino que se van instalando, eh, las carpetas, que son las que finalmente contienen la contabilidad de una empresa y es independiente una de otra. Esto es así porque, eh, en Contra Portable cada empresa es independiente y debe de ser portable. O sea que yo la puedo mover de una computadora a otra. Esto, digamos, es una solución que les ayuda a ustedes a andar cargando con sus contabilidades de abajo para arriba. Eh, nosotros sabemos que, que nos toca desplazarnos entre los clientes, eh, cuando vamos a hacer una contabilidad, cuando vamos a visitar a un cliente, hacer un IVA y Contra Portable puede ir fácilmente en su USB. Entonces, cuando yo instalo el sistema, lo que estoy haciendo es poniendo el nombre de la carpeta que voy a usar para esa empresa. Muy importante porque a veces aquí queremos poner el nombre completo. Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo, el típico ejemplo que yo siempre uso del manito de SA, no voy a poder. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí SA, no puedo porque son, aquí muy bien lo está diciendo, recuerda que no puedes usar ninguno de estos símbolos. Entonces, el punto y coma, la coma, el punto, todo eso no los puedo usar porque es un nombre de carpeta nada más que voy a poner. Entonces, si yo quiero crear el manguito de ese ADCB, solo tengo que ponerle el manguito. Puedo abreviarlo, un nombre corto, no tiene que ser tan largo. Y de esta manera el sistema va a crear una carpeta que es la que va a contener toda mi contabilidad. Le doy siguiente, acepto el contrato, siguiente, siguiente. Le doy crear un ícono en el escritorio y le doy siguiente. Al hacer esto, se me va a crear una carpeta en mis documentos donde va a estar almacenada la empresa correspondiente. Otras preguntas, digamos, dicen, ¿podríamos usar el software versión gratuita con unos alumnos de bachillerato comercial? O sea, claro, pueden bajarlo, contaportable, gratuito. Las versiones premium lo que hacen es que nos dan más opciones. En la versión gratuita lo que está restringido es todo lo que tenga que ver con personalizar los reportes. Los reportes, recuerden que algunos llevan el NRC, llevan el NIT, llevan el nombre de la empresa. Toda esa personalización no la puedo usar en la versión gratuita. Ya si yo tengo un cliente, consigo un cliente y es un cliente al que le estoy cobrando y le tengo que presentar informes, entonces ya ustedes pueden decidir comprar la licencia. Así que, si lo pueden usar, pueden descargarlo gratuitamente, no hay ningún problema. Y usarlo indefinidamente. No vence, no es un trial, no es, digamos, un demo. Es una versión gratuita que se activa con una licencia gratuita y lo usan indefinidamente. Luego, si ustedes quieren usar la versión premium, la compran y fácilmente la pueden usar ya para llevar una contabilidad en serio. En el taller de software contable estamos dando una licencia de pago. Esa licencia de pago lleva dos activaciones para llevar dos contabilidades, en la cual puede usar todo completo. Así que esa es la ventaja de ir al taller de software contable y a través de un módico precio que se está pagando ahí por papelería, recibir la licencia. Bien. Ok. Son las preguntas. Bien, el costo, ahí lo está dando William en el chat. Si tienen alguna otra pregunta, la hacen a través del chat para poder responder. Listo, ya se instaló el sistema. Lo están viendo ustedes ahí. Siguiente, finalizo y se ejecuta. Los que están viendo la pantalla ahorita, pueden ver que estamos mostrando ahí la pantalla de registro. La pantalla de registro es importante porque nosotros recibimos todos los usuarios. A través de este registro es, por ejemplo, que sabemos que en contabilidad portable lo usan más de 3.000 empresas. Estamos ya llegando a las 4.000. Entonces, es importante que ustedes se registren. Aquí deben de poner ustedes su nombre. Voy a poner mi nombre. Listo. Lo estamos instalando ahorita. Nos registramos. El nombre del usuario que usa la aplicación es lo que voy a poner aquí, no el nombre de mi cliente. Y abajo sí voy a poner la empresa que voy a llevar. En este caso, mi ejemplo clásico siempre que pongo es el manguito. Listo. Pongo el nombre de esta sociedad. Registro el país. De verdad, estamos en El Salvador. Pues pongo El Salvador. Algo bien importante y es lo último que he estado trabajando en estos últimos días. Es la parte de la regionalización del sistema. O sea que ahora yo puedo poner aquí cualquier país. Por ejemplo, pongo España, me sale el euro. Y los reportes me van a salir en euros. Si pongo, no sé, cualquiera aquí. Gibraltar, ¿qué moneda hay ahí? La libra esterlina. Usan la de Inglaterra. Así que yo puedo cambiar los países y usarlos para presentar reportes de otros. Por ejemplo, Honduras, Lempiras. Tenemos varios clientes en Honduras. Guatemala, por ejemplo. Que sale. Así que ahora ustedes lo pueden personalizar esa parte. Pero como estamos en El Salvador, le damos a poner El Salvador. Listo. Luego nos registramos poniendo nuestro correo. Y le damos a registrar usuario. Al hacer esto, nos va a llegar el registro y le vamos a enviar una llave gratuita. Esa llave gratuita sirve, como les dije, para usar el sistema indefinidamente en su versión gratis. Sin las opciones premium de personalizar los reportes, personalizar el número de registro de contribuyentes, el número de NID, etc. El número de teléfonos, todo eso. No lo puedo hacer en la versión gratuita. Sin embargo, puedo usar todo completo indefinidamente. Podría llevar una contabilidad ahí. Si la puedes llevar, lo único que no vas a poder emitir reportes. Puedes mandarlos a Excel y ahí cambiar de nombre. Entonces es una incomodidad por usarlo gratis. Si no, ya cuando te cansas de hacer eso, pues lo compras, ¿verdad? Y pagas. La versión más brata cuesta 35 dólares. Y es un solo pago. Cuando ustedes se registren, le vamos a enviar el correo y les va a llegar a su correo. Normalmente siempre se va a spam. Así que revisen su spam porque siempre me están diciendo, no me llega la llave, no me llega la llave. Y casi siempre está en spam. Porque como es un correo que se envía automático, Google lo clasifica como spam y por eso es que nunca encuentran la llave. Simplemente vaya a su carpeta de spam o en Google, si tienen Gmail, en su carpeta de promociones y notificaciones. Y luego copia la llave que le enviamos ahí, la copia aquí donde dice clave y le da validar. En mi caso, yo ya estoy registrado y ya validé mi usuario. Por lo tanto, yo puedo instalar de una sola vez sin usar la llave gratuita. Eso quiere decir que una vez ya activé comida gratuita, todas las veces que yo he instalado una empresa, de un solo me va a dar paso. Así que le voy a registrar usuario y me dice, ya te había registrado antes, así que puedes disfrutar de la versión gratuita sin problemas. Excelente. Le doy a aceptar y continúo. Listo. Le damos continuar. Excelente. Y ahí estamos. Vamos a hacer algo. Bien, continuamos entonces. Una vez registrado el usuario, espero que lo estén haciendo en su computadora. Si tienen preguntas, como siempre, nos las hacen a través del chat o pueden habilitar el micrófono y formular su pregunta. Listo. Vamos entonces a cargar los datos de ejemplo. Contra portable, de nada sirve un sistema si no tienes datos para evaluarlo. Así que, de entrada, el sistema trae una base de datos de una contabilidad ficticia que yo puedo cargar para efectos de evaluar los reportes. Entonces, una de las cosas que hacemos al inicio, en esta capacitación, yo lo voy a hacer porque necesito mostrarles a ustedes los reportes y no tengo tiempo de estar digitando. Entonces, voy a cargar los datos de ejemplo. Pero, cuando ustedes ya lo usen en producción, ya lo usan en su día a día, no tienen que hacerlo porque ustedes van a cargar su propio catálogo y sus propias partidas. Entonces, aquí yo le doy cargar datos de ejemplo. Dependiendo de su computadora puede tardarse en generar los datos de ejemplo. Aquí se hizo súper rápido. Pero tengan un poco de paciencia si le están dando, si están haciendo este proceso. Y vamos a ver cómo estamos en el Facebook. Ah, perdón, que no lo he hecho. Ok. Ahorita sí ya tienen que ver la pantalla. Dame unos minutos solo para probar esto. Listo. Te aviso si... Sí, si me puedes dar feedback ahí. Oigan, por favor. Bien. Continuamos entonces. Aquí nos dice dónde están las opciones principales. Le doy cerrar. Y ya tengo cargado los datos de ejemplo. Y tengo instalado la primera empresa de Conta Portable. Esto es fácil. Ustedes lo pueden bajar, descargar. Ahora, tal vez el único inconveniente son todas las advertencias que nos da Windows. De que se están instalando en ejecutable. Dejado de internet. Que tenga cuidado. Pero una vez pasando eso, el sistema ya no hay ningún problema. A veces los antivirus... Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo en Facebook, claro. Excelente. Bien. Tenemos cuatro ya conectados en el Facebook. Excelente. Si pueden ir a Zoom, los de Facebook, mejor. Les voy a compartir ahorita el enlace en Facebook del Zoom. ¿Puedes hacerlo vos, verdad, William? Sí, ahorita lo comparto. Va, por favor. No me distraigo. Bien. Vamos entonces a hacer la segunda parte, que es actualizar el sistema. Cuando ustedes compran un sistema, les explicaba yo, lo explico en la mentoría, lo explico cuando voy a reuniones con clientes, cuando tengo que vender a un contador, etc. El sistema, cuando ustedes compran un sistema contable, deben de asegurarse de que tenga soporte. Si un sistema no tiene soporte, no sirve. No lo compren. Porque todo su trabajo que ustedes realicen, todas las contabilidades, catálogos que carguen, partidas que hayan hecho, años y años de trabajo. Y si ese sistema falla o cambia la ley, ¿qué tal si cambia la ley? Como el cambio que hemos tenido hoy del sistema de catálogo PSGA, creo, a NIF. ¿Qué pasa? Entonces, pierdo mi información porque todo lo trabajado ya no me sirve, no muevo. Con las nuevas disposiciones. Entonces, deben de asegurarse que un sistema tenga algún mecanismo de soporte. El soporte, pues, puede ser que usted, el programador que se lo compró, lo llame y llegue a arreglarle el problema que tenga. Si es así, ese soporte va a ser caro porque va a tener que desplazarse el programador y usted va a andar detrás de él, ¿verdad?, buscándolo cada vez que necesite resolver algún problema. Todos los días recibo yo llamadas de este tipo. Bueno, no todos los días, pero muy regularmente las recibo. De que hay un sistema que se ha quedado sin soporte y que si les podemos ayudar es bien difícil porque entender la lógica que es otro programador y reparar un problema lleva mucho tiempo. Entonces, lo mejor es que el propio soporte, el propio sistema lleve a incorporar el soporte. ¿Cómo hacemos eso en cuanto a portable? Para no tener que ir yo, como les digo, tenemos más de 3.000 empresas. Sería imposible que yo anduviera ahí como que soy hormiga loca por todos lados atendiendo a los clientes tratando de resolver algún problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Vamos a configuración y en configuración está la opción de actualizar. Esta opción de actualizar, lo que va a hacer es conectarse a internet y descargar el nuevo ejecutable, descargar los archivos que debe descargar, incluidas las imágenes, todo, reportes, todo, todo, lo baja el sistema y lo instala. Y aplica los cambios en su base de datos. Eso es bien importante porque a veces hay sistemas que sí tienen soporte, pero cada vez que sale una nueva versión, usted baja el nuevo y tiene que instalarlo aparte y desarrollar una nueva contabilidad ahí, ¿no? Entonces, y a veces hay procesos de migración en el cual usted puede ir y jalar la data de una versión anterior, pero es tedioso. Entonces, en cuota portable no, su base de datos va, automáticamente se va transformando y no se pierde la información, eso es lo que tratamos. Esto es clave. Si no tienen soporte, si no tienen soporte en su software, tarde o temprano van a tener el problema de que va a quedar obsoleto ese software y todo lo que hayan ustedes ingresado ahí también va a quedar obsoleto. Ese es el problema. ¿Cómo lo hacemos en cuota portable? Vamos a actualizar, luego nos dice aquí que el sistema se va a cerrar y esto es lógico porque para actualizarlo tengo que tener cerrado el sistema y sin ningún usuario activo. Luego me sale esta nota enamorada y aquí yo le puedo dar actualizar. Le doy actualizar reportes. Esta marquita la dejo porque a veces hay empresas que me han pedido reportes personalizados que se les trabaja porque ellos lo pagan y me dicen, mire yo quiero esto, quiero esto color rosado aquí, quiero esto color, quiero esta letra que sea más grande, etcétera. Un montón de cosas. Entonces se les trabaja el reporte, ellos lo pagan y ellos tienen sus reportes personalizados. Si ustedes tienen este tipo de reportes, no le dejan actualizar reportes porque van a perder los cambios. Pero en general, la mayoría de los clientes que tengo tienen que darle aquí actualizar reportes y bajar e instalar. Aquí nos va a decir cuál es la versión nueva que hay y cuál es el último ejecutable. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el último ejecutable? El 4.2.001. Bueno, y esta versión salió el 12 de septiembre del 2019. Se fijan, hace poco realmente, es un par de días. Y todo el tiempo estoy actualizando, todo el tiempo estoy haciendo cambios, estoy modificando. Hay errores también que estoy corrigiendo, que me los reportan y se van descubriendo en el tiempo. Entonces se van incorporando esos cambios, esas mejoras, esas reparaciones, cambios de ley, cambios de tasas, etcétera. Y todo eso yo lo puedo obtener a través de este botón, dándole a bajar e instalar. Lo cual facilita la tarea del soporte. Cualquier cosa que ustedes tengan un problema, yo lo puedo resolver haciendo el cambio en el sistema y luego que ustedes le den a bajar e instalar y resuelven cualquier problema, cualquier cambio de ley, etcétera. Esto lo deben de hacer regularmente, no lo tienen que hacer todos los días. Entonces, pues pueden hacerlo una vez al mes, pueden hacerlo una vez a los seis meses. Tengo clientes que nunca lo hacen porque, digamos, hay problemas o hay cambios que ustedes no lo necesitan, entonces no lo actualizan. El sistema va a funcionar de cualquier forma, sin necesidad de estarlo actualizando, pero lo mejor es que lo mantenga actualizado. Una vez se ha bajado el ejecutable, me dice que lo va a instalar. Le doy a aceptar. Y ya puedo yo recibir las actualizaciones. Me dice, ya no hay ninguna, no es necesaria ninguna actualización. Le doy a verificar para estar seguro, no hay nada nuevo. Entonces lo cierro y voy a abrir otra vez el sistema. Lo tengo aquí. Vean, cada vez que usted instala una empresa en cuenta portable, me queda en el menú de Windows. No queda dentro del sistema la empresa, sino que, por lo que decía, es una empresa independiente y separada de las demás. Por lo tanto, para entrar yo debo de hacerlo a través del menú de Windows. Se les va a ir incorporando ahí, creándoles un ícono aparte desde el que usted puede entrar. Esto también es ventajoso porque es más difícil equivocarse. No sé si les ha pasado que a veces usted piensa que está trabajando en una empresa y se metió a otra. Y entonces, se trabajó 100 partidas en las empresas que no eran. Y ahora hay que redigitarlas en la otra empresa y borrarlas aquí. Eso, pues, pasa cada rato. Pero aquí es más difícil equivocarse porque usted selecciona desde fuera. Entonces, es una ventaja también mucho. Entonces, una vez que lo tengan actualizado, ya el sistema va a empezar a cargar las actualizaciones y van a tener todo listo. Ese es el proceso de actualización y de instalación de cuenta portable. Les voy a explicar nada más una cosita más. Entonces, voy a ver las preguntas ahorita para ver si tenemos preguntas. ¿Tenemos preguntas, William? Ahorita no. ¿No hay preguntas? No, no hay preguntas. Excelente. Los que están ahí en el Facebook Live, tenemos aproximadamente 14. Si tienen alguna pregunta, déjenla ahí también en los comentarios. Entiendo que nos están viendo, que están viendo la pantalla. Espero que sí. Entiendo que me están escuchando. Nos confirman, por favor. Y si tienen alguna pregunta, la dejan ahí. Listo. Entonces, les explico ahorita nada más a dónde se crean las empresas en cuenta portable. Vean, cuando yo andaba... Les expliqué esto en clase, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando yo era contador, me tocaba andar cargando la computadora. No era laptop, ¿verdad? Ahora todo el mundo tiene laptop, porque hoy son más baratas las laptops que las computadoras normales. Entonces, una laptop de cuesta 100 dólares. Pero en aquel entonces, tener una laptop era un lujo que no se podía permitir cualquiera. Y me tocaba andar cargando el equipo. Y el equipo era el CPU. Y ya saben ustedes los CPUs de antes como eran. El monitor no, porque en la casa tenía un monitor. Entonces, del trabajo para llevarme la contabilidad, ¿qué me llevaba? El CPU, ¿verdad? Ahí lo iba cargando. Debajo de lo... Me lo echaba en la espalda y lo iba cargando. Eso era para poder ir a trabajar a la casa. Entonces, yo diseñé el sistema para que pudiera nada más llevarme la carpeta. Si yo copiaba la carpeta a una UCB, me la llevaba a la casa y trabajaba allá. Y no necesitaba andar cargando todo el CPU. Eso es la idea que está detrás de cuentas portales. Que yo pueda transportar la carpeta. Eso era para poder ir a trabajar a la casa. Entonces... ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Creo que tengo el feedback ahí. Bien. Vamos a... Les voy a enseñar ahorita dónde quedan las carpetas. Porque es lo que ustedes tienen que copiar cuando lo quieren mover de una empresa a otra. Las carpetas de cuentas portables se instala aquí en documentos. Mis documentos. Ustedes lo van a tener en sus documentos. Y ustedes pueden entrar y ahí están todas las carpetas de todas las empresas que se han instalado. Entonces, yo tengo varias. Tengo varias aquí. Pero si yo solo quiero mover una, lo que tengo que hacer es agarrarla. Yo recomiendo que le den comprimir. Para nada cuesta darle clic derecho y comprimir. Y el sistema no debe estar en uso. Por supuesto, aquí lo hice mal porque no debe estar en uso. Se comprime y esa carpeta la puedo transportar a una USB. Incluso la podría subir a un servicio de Dropbox, de Google Drive. Lo puedo servir a un servicio de OneDrive. Y que se me sincronice en la compu de mi casa. Y luego descomprimirlo para poderlo acceder. Cuando yo ya lo he descomprimido, voy a cancelar esto. Voy a agarrar otro. ¿Qué tal está? Le doy a añadir. Esto va a llevar unos minutos en los que se descomprime el archivo. Y ese es el archivo que yo me puedo llevar. Y descomprimirlo en la otra computadora. Y trabajarlo allá. Volverlo a comprimir. Traerlo de regreso. Y puedo andar de arriba para abajo en la contabilidad. Entonces, por eso es que es contaportable. Es portable. La contabilidad es portable. ¿Sería mejor nube? Sí. Vamos a trabajar en la opción de nube para contaportable. Pero recuerden que la nube hay que pagarle a alguien. No hay que pagarle a Google. Hay que pagarle a Amazon. Hay muchos. Entonces, hay que pagar. Esa nube no es gratuito. Cuando no se paga, les explico yo. Es porque su información está siendo vendida. Es lo que normalmente pasa. Si hubiera un sistema contable nube gratuito, yo me preocuparía. Porque entonces, toda mi información que yo estoy poniendo ahí. De información delicada, de ventas, de compras, gastos, estaría siendo vendida. Y en contaportable, su información es sube. Está en su disco duro. Está en su computadora. No está en la nube. No está en la computadora de otra persona. Está en resguardo suyo. Lo único, único que a mí me queda es la llave. Y la llave, yo se la puedo regenerar. Si se le pierde la llave, pues se la vuelve a mandar. Y el registro. Pero la información, la base de datos, sí va a estar en su disco duro. Y por lo tanto, usted debe de hacer backup. Bueno, yo siempre lo recomiendo. Hagan backup. Así como estoy haciendo esto, yo simplemente puedo aquí enviarlo a un disco duro externo, a una USB. Y listo, voy a tener ya mi backup hecho. Incluso puedo hacer varios backups de años. ¿Qué tal si yo puedo hacer, hago el backup del cierre de 2018, el cierre de 2017? Y en cualquier momento lo puedo restaurar para ver cómo estaba la información. O reconstruir alguna base de datos, qué sé yo. Entonces, eso es cómo funciona contaportable en cuanto a las carpetas. Recuerden que en el taller de software contable lo hacemos un poco más despacio. Entonces, estamos esperando a todos. Y si alguien se queda, tratamos de ayudarle, ¿verdad? Para que todos puedan lograr hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Usted lo logre hacer en su computadora y le queda en su computadora ya listo. Aquí pues voy yo corriendo. Pero si tienen una duda, si alguien lo está haciendo, haga, formule su pregunta y con gusto le ayudaremos. Bien. Le voy a introducir la parte de la interfaz. La interfaz del contaportable es un menú Ribbon, se llama eso, que es los menús estilo Office. ¿Se recuerdan que antes los, los, la barra de herramientas, perdón? Era un montón de botoncitos chiquitos. Ahora con los menús Ribbon o las barras de herramientas Ribbon, yo puedo tener un montón de opciones disponibles. Cada pestañita de este es un módulo. Por ejemplo, aquí tengo IVA. Tengo contabilidad. Tengo renta. Tengo planilla. Y todas las opciones de configuración. Las opciones de ayuda. Y en el inicio están las funciones comunes, como que se activan cuando estoy con alguna pantalla. Puedo crear una partida. Puedo actualizar la pantalla. Voy a guardar, etcétera, imprimir. Este menú es bien importante porque les facilita a ustedes poder tener todo integrado. Además, el menú Ribbon es flexible porque de acuerdo a la licencia que usted compra, el menú se ajusta a lo que usted ha comprado, a la licencia que usted tiene y a las opciones que va a ocupar. En la parte del IVA, por ejemplo, aquí está el libro de compras. No me voy a adelantar. Esto es de William. Él lo va a explicar. El libro de ventas. No reporte. No reporte.